Pues mira, yo os he traído aquí al choco de mi hermana, que es una maravilla, que es donde celebramos muchísimas navidades, noches viejas, cumpleaños y todo, es un lujo. Y en esta casa además hay muchísimos recuerdos de mi infancia y de la infancia de mi familia. Os voy a contar la historia de esta foto, que es maravillosa. Esta es mi Aita, que ya falleció. Serán trillizos y eran sus padres, dijeron Jesús, María y José, que os parece impresionante. Y esta es mi madre, mi madre que es un lujo, Dolores, que es una pedazo de artista. ¿Dónde las hay ya? Es total, absoluta. No, Eduardo Gaviña es un poco el sustento de todo este tema creativo. Pero a Eduardo es más introspectivo, a Eduardo le cuesta más hablar. Yogurina no se ha comido a Eduardo, lo tengo bastante controlado. No tengo disforia ahí de personalidades y eso. Pero sí que el personaje ha creado una especie de capacidad de hablar más o de expresarse mejor, que es maravilloso. Pero a Eduardo no, a Eduardo le cuesta, de verdad. Es una cuestión psicológica y tienes ahí un poco de... Si me hacen una entrevista de Eduardo, pues acabo ahí como... ¡Suscríbete al canal!